¿Cómo llegan las selecciones de San Vicente y las Granadinas y la selección de El Salvador? Que este día jueves 10 de octubre se disputan un juego en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Recordar que esta es la Liga B donde actualmente las selecciones como Santa Lucía, Haití y República Dominicana son punteras en sus grupos. Este partido se disputará en el Estadio Arnos Bell, que es un estadio multiuso situado justamente en la capital de San Vicente y las Granadinas, cuya capacidad es de 18.000 espectadores. Recordar que la selección de San Vicente y las Granadinas vienen de ganar, derrotaron 2 por 0 a la selección de Montserrat en la segunda vuelta de la Liga. Por su parte, El Salvador también viene de ganar en esta ocasión a su similar de Bonaire. El técnico de El Salvador, el español David Donega, destacó la importancia de tener el triunfo en este duelo para poder encaminar el ascenso a la Liga A y la clasificación a la Copa Oro 2025. Y acá les voy a dejar los convocados por el profesor Donega para el partido de este jueves. Y pues la transmisión de este partido la podrán ver por el canal 4. El partido está programado para las 7 de la noche acá en El Salvador. Y pues a desearle la mejor de las suertes a los muchachos que han sido convocados. Y esperamos un muy buen resultado en suelo extranjero. Y bueno, me despido, mi nombre es Anthony y no olviden dar apoyo al canal y un abrazo de gol para todos.